Los mensajes ocultos en el reggaetón. Caso número uno. La gasolina. La canción del filósofo Raymond Ayala, a.k.a. Daddy Yankee. Cuando en 2004, en su coro reza, a ella le gusta la gasolina, dale más gasolina, el barril de petróleo estaba en 70 dólares por barril. Advertía la fuerte demanda en el mercado de hidrocarburos, que luego terminaría en el desplome de los precios. Cuando el autor señala, zúmbale mambo pa' que mi gata prenda los motores, intentaba advertir de los riesgos ambientales que conllevaba la extracción de crudo mediante el fracking. También cuando narra, asesina, me domina, anda en carro, motoras y limusinas, llena su tanque de adrenalina, nos dejó claro que los conflictos bélicos de las últimas décadas iban a tener como principal móvil los combustibles fósiles. Así que la próxima vez que quieras criticar el reggaetón, oculta tu ignorancia y perla.